El barrio Amazonas poco a poco se va tornando en una atractiva zona comercial en el sur de la ciudad de Macas. En la calle 24 de Mayo, por ejemplo, se han colocado unas simpáticas jardineras que le dan un toque de verdor al sector. Agradeciéndole por la visita acá a nuestro barrio, un hermoso sector de la ciudad de Macas, que es el barrio Amazonas. En días anteriores tuvimos conversaciones con el director de gestión ambiental, el ingeniero Luis Castillo y el equipo de trabajo, con la finalidad de ver si es posible ubicar en nuestro barrio unas jardineras que el municipio tiene ya elaboradas desde algún tiempo. Sí, y después de esto, conversando con él, nos dimos cuenta que en el barrio Amazonas hay un sector que empieza a tornarse un poco atractivo. Económicamente también hay inversiones de personas emprendedoras que han visto en el barrio Amazonas un lugar para empezar a realizar sus actividades. Y desde hace algunos meses atrás se han generado aquí locales que desde el punto de vista turístico, el punto de vista comercial, está dando buenos resultados. En ese sentido hemos querido adornar también ese sector con la finalidad de que vaya mejorando la parte visual, la parte paisajística y armonice con la actividad que están haciendo los emprendedores en esta zona. Por ahora, las jardineras se están instalando desde la calle Quiruba hasta las piscinas municipales, expresó. Bueno, aquí en el barrio Amazonas hemos visto como esta actividad desarrollarla desde la calle Quiruba hasta las piscinas municipales, convirtiéndose en un callejón, se podría decir, medio turístico, comercial, de restaurantes, ese tipo de cuestiones que se están dando en este lugar. En esta zona ya tenemos prácticamente un 30-40% de este sector que se está generando este tipo de emprendimientos, entonces queremos también que a la vista de la ciudadanía se arregle un poquito mejor. Estamos este día viernes y jueves de la semana que pasó con el equipo del Departamento de Gestión Ambiental, se inició el arreglo de estas dos cuadras, se puede decir, desde la calle Quiruba hasta la calle Patrocinio Jaramello. Vamos a ver cómo es el comportamiento, cómo es la aceptación también de la ciudadanía, porque es necesario ir socializando poco a poco, con la finalidad de que también se cuide estos pequeños equipamientos que se están poniendo, que la gente respete, no se vayan a convertir como basureros. Entonces hemos conversado también con los dueños de los locales que se encuentran alrededor, con los vecinos, con la finalidad de que se apersonen también, y poco a poco empiecen a cuidar. Vamos a ver si le ponemos más colorido, también estamos conversando con el director de gestión ambiental, conversamos también con el arquitecto Pancho Torres, a ver si es que es posible darle un poquito más de colorido aquí a este sector, no sé si pintando las veredas, mejorando la señalética de tránsito, porque es importante también dar a conocer que este sector está teniendo problemas con la parte de tránsito, justo en esta esquina es el límite de ingreso de los vehículos pesados, entonces se quedan parqueados aquí camiones, carros grandes, ambos lados que ocasionan un problema de movilidad y circulación para los peatones y para el resto de vehículos. Entonces también en esta semana tenemos previsto conversar con la directora de tránsito para que analice esta situación y si es posible la parada ya o se extienda a la zona de vehículos pesados, un poquito más lejos de estos lugares, porque si nosotros lo adornamos de esta manera y siguen viniendo los camiones, los buses, las volquetas, se estacionan en este sector, la parte que queremos ganar como belleza, como parte estética, de pronto lo vamos a perder por esa situación, entonces poquito a poquito vamos a ir trabajando en esta situación. También se piensa hacer algo parecido en la calle Amazonas y Capitán Villanueva. Y tal vez nos traslademos también al sector de la esquina de la calle Capitán Villanueva y Amazonas, acá por el sector del restaurante Chelos. Sí queremos ver si es que esta iniciativa funciona, aunque vemos que sí, ya la parte visual ha cambiado bastante. Queremos también estos lugares donde están generando los emprendimientos, aportar con este tipo de cuestiones, agradeciendo al municipio que da la apertura para estas cuestiones y nosotros como dirigencia barrial apoyando en las cuestiones positivas que la municipalidad y la gente que trabaja dentro de la institución municipal cree bien hacer por esta alternabilidad. Los frentistas no deberán pagar por estas mejoras al municipio, aclaró como presidente del barrio Amazonas. No, no, estos son implementos, equipamientos que la municipalidad ha planificado para toda la ciudad. Esto no le va a costar un centavo a la ciudadanía ni se va a recuperar. Lo único que tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos y como moradores de los barrios y lugares donde por algún motivo se determine colocar este equipamiento de jardineras es el cuidado, el cuidado personal, como frentistas, el cuidado de la ciudadanía que circula de diferentes lugares con la finalidad de que esto se respete, ¿no? Y de una u otra manera de pronto a algunos nos podrá gustar mucho, a algunos no les podrá gustar, pero de cierto modo genera ya otro tipo de visión, otro tipo de embellecimiento a los diferentes lugares y nosotros tenemos que colaborar con la limpieza y el cuidado de estos espacios. Les sugerimos que hará también falta, papeleras. Sí, esa es otra etapa, también hemos conversado con la Dirección de Gestión Ambiental, esta zona ya va creciendo, hay mayor circulación y deberíamos colocar también unas papeleras con la finalidad de que las personas que en la noche o ya desde la tarde, 3, 4 de la tarde empiezan a llegar a estos lugares que están siendo muy concurridos, tengan la posibilidad de colocar sus pequeños desperdicios, sobres, servilletas, pequeños recipientes en esas papeleras. Entonces el municipio también ya se comprometió a extender el área de barrido, sería que hace la limpieza matutina desde la calle Patrocinio Jaramillo hasta la calle Quiruba. Aunque no debería ser así, deberíamos nosotros como ciudadanos mismos llevar los desechos que generamos en el bolsillo hasta un lugar donde podamos ubicarlo, pero lamentablemente todavía nuestra cultura ambiental, nuestra cultura de responsabilidad es mínima y tendría el municipio que apoyarnos. Hasta en algún momento identificar que esto ya no es necesario o los mismos locales comerciales también nos ayuden por las mañanas a salir a barrer hasta las no. Y como hacen en otros lados, ¿no? Es responsabilidad del dueño del local, no tanto por exigencia, sino hasta por dar mejor visualidad, mejor estética, mejor llamar a sus clientes, mantener limpio el espacio donde concurren todos los días su clientela. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.